El precio de los repollos ha reducido en más del 50%. La cuarentena domiciliar ha hecho que el número de compradores disminuya en el mercado latiendona y los diferentes comerciantes dicen que antes de perder por completo su inversión, prefieren vender a un costo menor. No, por ejemplo, que no, pero como la venta ha bajado, tenemos que también darle precio a las personas que vienen para que ellas puedan ayudarse un poco con esta situación que estamos pasando. ¿Cuánto ha bajado el precio? Bueno, pues imagínense que regularmente estaba a 80 centavos, a 90 y ahorita estamos dando a dos horas, 40 centavos, 35. Usted puede ver el margen, cómo ha bajado. Por supuesto, las pérdidas son fuenteosas, pues usted puede notar que el mercado ha bajado, la gente no viene. Los tomates son otro de los productos que han tenido una significativa reducción en su precio. La razón es que los proveedores tardan más en ingresar al país y el producto llega demasiado maduro a la central de abastos. Por eso algunos tomates ya vienen remaduros. Algunas ventas quizás las han retenido algún su tiempito ahí porque cuando vienen ya vienen pasadas de maduro. Entonces ese es el que estamos dando más barato, a cinco dólares o a seis. Otras verduras mantienen su precio, pero los comerciantes resienten la falta de compradores que cada día son menos. Los vendedores entienden la importancia de la cuarentena domiciliar, pero esperan que sus ingresos se mantengan y no dejen de percibir lo necesario para cubrir sus gastos. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.